¿Qué tal? Buenas tardes. Quieren ver cómo se está celebrando en otras capitales del mundo el arranque de unos Juegos Olímpicos marcados por la violación de los derechos humanos por parte del país anfitrión. Pues se está viviendo así. Pues en este ambiente enrarecido por la política hemos entrevistado en exclusiva en Pekín al ministro de Industria, Miguel Sebastián. Gracias, Nira. Bueno, hemos visto las posturas que toman los líderes mundiales, también los ciudadanos de todo el mundo, ante las atrocidades cometidas por la China, pero no son los únicos que se pronuncian, también los deportistas. De hecho, 127 de ellos han remitido una carta al presidente chino pidiendo a Hu Yintao que su país respete los derechos de los tibetanos. Piden una solución pacífica. 40 de estos deportistas participarán en los Juegos Olímpicos. Por cierto, que este fin de semana suben las temperaturas, enseguida Marc Redondo nos da más detalles en la meteo. Bueno, hoy pasamos revista a nuestros compañeros de playa, las toallas y los flotadores. Cargamos con ellos cada verano y quizá por eso hay quienes se esfuerzan que por lo menos tengan algo de estilo. Hemos descubierto una auténtica pasarela, vean.